Leamos paso a Alejandro García de Arcia Recta Design que nos va a contar de estas increíbles promociones que tiene en Mamparas y Cerramentos. Estamos en García Recta Design, el shop room más importante de la Recta Martinoli en todo lo que hace a Mamparas y Cerramentos. Porque vos sabes muy bien Beto que estamos avanzando a todo furor con las Mamparas estamos muy contentos con esta promo que salió hace poquito de las Mamparas en 12 cuotas sin recargo hemos tenido un montón de llamados, muchas consultas y estamos dispuestos este mes de mayo a duplicar la apuesta vamos a redoblar, la idea de este mes es que todas las personas que se han quedado con ganas de tener su Mampara hoy puedan acceder a esa Mampara que siempre han soñado a un precio especial con un 15% de descuento vos vas a tener tu Mampara Beto eso sí, lo único que vas a tener que abonar el 70% de la misma vos abonando el 70% de la misma accedes a un super descuento de un 15% realmente una promo imperdible y como si eso fuera poco como siempre te llevas el espejito ese espejo de regalo con aumento que tanto gusta a todas las señoras de que son clientas nuestras y cantan así que bueno los esperamos los esperamos por nuestro local por nuestro showroom cuando quieran en los horarios de siempre estamos a su disposición chau 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 chau